Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa y hoy os presento un mazo que he titulado Escuadrones de la muerte Escuadrones de la muerte está claro que es porque tenemos el combo de los exploradores, de los comandos y de los soldados de infantería Este combo, estos combos estos tres grupos son muy importantes, muy interesantes Hay que tener cuidado con el mulligan, que no te salgan repetidos pero normalmente se pueden perfectamente bandear sin más problema Lo más importante del mazo es estos tres El auxiliar de Asedos Caedweni es lo que nos va a dar aparte de Foltes, que es el líder es el que nos va a dar todo el potencial que necesitamos en este mazo de Reinos del Norte Van a ir No es necesario sacar los tres juntos hay que ir administrándoselo durante todas las rondas con un poquito de inteligencia para poder ir sacando los los exploradores que vayan potenciando al resto de miembros de la baraja y esto debe de estar siempre para que potencie a los tres a las tres unidades que salen de aquí tiene que potenciarla siempre el auxiliar eso nos hará ganar sin duda alguna igual que sacar los tres brujos al final sacar los soldados de infantería cuando los tenemos también lo mismo este también nos va a ayudar a seguir potenciando sacando o esto o esto fundamental fundamental para esto y esto pues simplemente es para un momento en el que tengamos estos ya en mesa que no nos haga mucha falta cambiamos uno cambiamos otro de estos lo volvemos a meter en el mazo para hacer otro para que vuelva a salir después automáticamente sobre todo estos y nos puede salir algo más útil esto un brujo que nos haga falta el auxiliar cualquier carta de bronce que nos haga falta luego tenemos a Odrin que la verdad si la mesa está potenciada Odrin va a ir dando ahí su paseíto y nos va a hacer un buen servicio ves por el tema de los mulligan está claro que hay que tener lo menos posible estos y estos en mano y de doradas tenemos a Jennifer a Shani para resucitar uno de estos casi siempre a Gerald por si acaso nos ponen pedazos de bicho gigantescos que siempre nos va a estar ayudando y Filipa que por regla general hace siempre lo que queremos siempre tirándola en turnos bajos en los que todavía no hay muchas cartas en la mesa nos va a destruir siempre el objetivo que queramos anticlimas no puede faltar un anticlima que es muy muy versátil y poco más la baraja ya la veis vamos a echar unas partiditas para ver el potencial hay hay mazos muchísimo mejores donde va a parar el de monstruos todos todos pero este es divertido y aparte que no tiene un win ratio bajo no vamos a decir que sea algo que esté mal no no está mal no no sé si lo tendremos aquí en las estadísticas lo que hemos estado jugando en casual pero bueno no está mal aquí lo tenemos escuadrones de la muerte hemos jugado seis partidas tres victorias dos derrotas y un empate no está mal no vamos seguiremos jugando por supuesto pero no está mal no está mal ojito ojito en fin vamos a ello vamos a jugar vamos a ver lo que es lo interesante que es que se vea la mecánica y que disfrutemos y nos ríamos un rato a ver de lo que va saliendo y en fin hasta hasta más ver hidromiel más hidromiel adelante atacar está bien que esté aquí ves tanto Shani también bueno me gusta tenemos a este nos falta es que a ver bueno podemos cambiar con ves alguno vamos a quitar esto a ver vale dos dos de estos no es que me vamos a quitar a Filipa también bueno 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 no estoy muy convencida pero tampoco quiero utilizar ya más cambios porque si no supongo que tendré que pasar vamos a ver vamos a ver es de exactamente a ver tiene aquí a estos los malditos bueno nosotros vamos a salir con Foltes y en cuanto podamos pasaremos o podemos liberar un poco sacando este y vale sigue descartando esa cosilla ok me gustaría primero voy a sacar uno de estos a ver como reacciona si se lo carga o que hace si tiene el trueno de Alzur o a ver si bueno es igual me da igual por lo menos gasta una dorada no una de bronce pero vamos que se lo carga que descarta a un ballenero vale bueno vamos a intentar vamos a sacar otro e iremos superando estos 12 puntos que nos saca vamos a ver vale bueno yo creo que vamos a quitarnos de en medio ya no sé si con esto hacemos ya los 12 de sobra me da una carta ganamos la ronda y listo bueno él va a tener ahora resistencia ahí con Olgier y con Morbra pero bueno vale sale Cery perfecto muy bien este es fantástico vale ahora echo de menos el explorador vale vale esto está todo muy bien no hay nada nada que nos distraiga es tan solo de infantería aún no está ya está solamente hay un brujo perfecto y ya está que sigan estos quedándose sin este ya con menos puntos y listo no recuperamos cartas estamos y él sigue teniendo estas cosas aquí y tiene a Cery con el contador pero bueno sí vamos a sacar a Shani para que nos vaya dando también tenemos a Yera está muy bien está muy bien está todo muy bien vamos a resucitar con Shani también también podíamos sacar a Yennefer y cargarnos a estos dos y darle dos puntos menos a todos estos son cuatro dos cuatro seis ocho puntos y nosotros otros ocho son es una pasada de 16 puntos para arriba y nosotros no nos mola no a ver con esta también vamos a ver cómo lo hacemos es que nunca vamos a tener una oportunidad tan buena de echar el chido en X bueno la partida y este ya no volvería a salir más no sale ninguno de los dos fenomenal el contador de Cery eso es lo malo bueno pero él sigue aquí en esta fila poniendo cositas bueno ya sí ya sí vamos con Shani ya hemos hecho eso vamos a resucitar aquí a este amigo además con su buena armadura lleva una carta de ventaja eso es muy problemático vaya bueno esto sí nos ha hecho dañito bueno 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 vamos a cambiar vamos a cambiar una carta vamos a cambiar esta vale vamos a cambiar esta otra no esto bueno no pasa nada podemos coger es de bronce ¿no? hay que coger una de bronce vale pues ahora mismo poca cosa bueno está claro que esto hay que hacer así una de bronce hay que coger no tenemos ninguno de bronce vale vale vamos a ir soltando aquí yo creo que lo he puesto mal aquí porque tengo estos dos que son también de lo mismo pero bueno yo creo que voy a coger al soldado de la franja al comando de la franja azul y lo voy a recoger y me voy a colocar otro perfecto aquí tengo para cargarme a dos de nueve a tres de nueve perdón no dos de nueve vale creo que lo voy a hacer no voy a esperar un poco a ver si pone algo más grande para cargarme con geral que tiene muchas cartas y es conveniente ir quitando más cosas esos son dieciocho puntos pero y si pone algo mayor más de dieciocho puntos o potencia de alguna forma esa fila vale vale bueno que le ponga que le ponga armadura tampoco es una cosa grande bueno antes de que haga aquí una fechoría y esto los ponga más grande o lo que sea voy a quitarme a geral al desmedio y así ya luego tengo esto más libre ahí le hemos hecho un dañito importante pero es porque quiero ahora lanzar a esta y ya al final serían los brujos vamos a ver qué trama vamos a ver qué trama está complicado tiene una tiene una carta tiene una carta más vamos a poner esto aquí y vamos a darle al mayor y ha dado uno con le ha dado uno con con armadura filipa filipa vale eso no ha hecho mucho daño y ya la última carta los brujos 14 puntos si tiene 14 puntos ahí pues perfecto mmm sí oh empate madre mía un empate qué unos puntos nos da un empate un empate un empate en estos niveles no me gusta vamos a ver a ver si nos da algún punto más dos nada esto no es nada nada interesante nada interesante en fin bueno vamos a jugarnos otra vamos a ver que nos depara esta segunda partida no es un mazo que a mí me compensa mucho otra vez este madre mía qué pesado el rey brown está la gente ahora la da por este a mí me gusta mucho jugar con él pero de ahí a que le guste jugarlo siempre vale Shani Jennifer Gerard están todas las doradas las tenemos en mano Deathmall también uno de estos dos dos pobre infantería no tú no tú sí tú eres perfecto muy bien el mulligan ha estado muy bien muy correcto bueno vamos a a echar lo que tenemos que echar nuestro querido Foltest vaya uff madre mía no me gusta nada esto es que gastar el Deathmall que puede tener una tormenta o cualquier cosa en eso para que ahora eche otra madre mía madre mía sería la repera no voy a arriesgarme voy a arriesgarme otro más fantástico pues 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 vamos a jugar con esto para poner más objetivos simplemente ya sé que debería de echar primero a este pero es que es para poner más objetivos para el barquito es que hace dos por cada descarte y va a hacer por los tres reglamentarios y veremos a ver que más vamos a ver que saca uff madre mía y eso eeeh se nos nos supera esto es Ceris Ceris ok también en movimiento no lo tengo eeeh nos saca 6 nos saca 6 bueno creo que es bueno no 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 vamos a empezar a hacer daño aquí si bravo bravo filipa has estado jolín que pesada bueno vamos ya a hacer nuestro juego no nos queda otra lo sabía esto está muy bien que haya matado porque lo podemos resucitar con Shani si es necesario vamos a sacar otro amigo de estos ahí y ya pues ya vamos a sacar a infantería de ningún flanco potenciada doble y son 14 puntos que se dice pronto no le ha quedado más remedio que hacer eso eeeh puedo echar esto no voy a tener más oportunidades mejores que esta aparte de potenciar los dobles a los dos son 21 puntos eeeh uff ha pasado claro evidentemente tiene a este muy grande de momento vale ceris perfecto yo no voy a hacer nada no a ti no te quiero uff que va a ti si eeeh no 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 a ti tampoco uuuh madre mía claro pero es que hemos sacado muy muy poco ay no lleva claro al tener esa resistencia ahí pues yo no voy a jugarle nada tenía que haberle jugado algo pero que voy a jugarle madre mía jolines esto es malísimo esto es malísimo bueno prefiero el soldado madre mía mmm voy a resucitar con shani que voy a hacer bueno vamos a ver como se desarrolla esto porque no se lo que hacer no parece que lleve clima esta baraja vale vale bien fuerte vale vamos a resucitar será un placer no está potenciado no aquí aquí ah lo bloquea guau pues ya estamos perdidos eh ya está nuestra última baza mmm no la ha bloqueado no tenemos mucho más que hacer eh vamos a jugar por jugar pero no no tenemos posibilidad no estoy pensando en meter algo que nos dé más robo solamente tenemos Bs para cambiar cartas y shani para resucitar pero algo que nos dé más posibilidades como shala por ejemplo con algún clima o algo así sería interesante vamos a ir jugando porque tenemos estos dos y yo creo que si tenemos alguno más de estos en baraja también nos va a servir ¿qué ha hecho? ¿ha robado? no, 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 no mmm vamos a dejar para el final a Geralt a ver que podemos destrozar ¡ah! ha salido aquí lo veis ¿veis? el comando este fenomenal nos ha nos ha ayudado un poquito mmm otra vez ese no tiene mucho potencial tampoco si hubiera puesto para descartar en vez de a estos a los otros a los que se ponen en 13 cuando salen ¿cómo se llaman esos? no me acuerdo madre mía bueno vamos a sacar a este aquí por hacer tiempo no por otra cosa para dejar estos hasta el final por si acaso tiene algún clima o algo raro por ahí vale un oso un oso ahí bueno eso está muy bien a ver dónde lo coloca está haciéndolo por si tengo igni y todo madre mía qué caña qué caña pero en algún sitio tendrás que poner lo que te queda y en algún sitio pondrás oh oh pues sí lo ha hecho bien lo ha hecho bien no hay más historia no hay más esto lo ha hecho muy bien nada no se puede matar nada y ya lo que tiene ahí lo que tiene ahí ya le hace ganar vamos que gana ya sin echar ni siquiera esa carta le ha hecho muy bien guardando coral lo ha hecho muy bien bloqueándome al auxiliar de asedio y yo no tengo desbloqueante tampoco porque mi baraja se basa en potenciar lo que a estos pequeños venga chicos da ya por finalizado el juego ¿no? tiene eso también no su baraja no es muy muy de bichos grandes aquí tiene esto solamente los potencia con estos descartes o sea no tiene tampoco gran cosa pero con un 13 ya le vale no hace falta tener mucho más así que no está mal la baraja está bien pensada me ha gustado me ha gustado gratamente a ver cuántos puntos perdemos no sé hay que mejorarla la verdad omitir omitir vamos a ver los siguientes 19 bueno hay que arriesgarse hay que arriesgarse y ya está ya daremos con la baraja que nos haga subir a rango 19 todavía hay tiempo vamos a la siguiente espero que no caigan y no perdamos más puntos encima la verdad es que ayer tuve mucha suerte con la caída de algunos rivales y eso que me dieron puntillos a mí pero puede pasar al contrario perfectamente dagón bien las barajas de dagón ya me están gustando mucho más voy a jugar fuera de cámara la que traje la que traje ayer que es súper bonita vamos a ver tenemos muy bien ves perfecto vamos a quitarnos un soldado este no me desagrada ya teniendo ese está bien que tengamos esto ya oh pues esto está muy bien y este también y odrin también bueno no tenemos lo que no tenemos vamos a quitarnos a esta a ver si nos sale alguna no nos ha salido bueno pero este está bien para aguantar los climas no nos ha salido ninguna dorada a ver voltes lo primero no es necesario porque también potencia los que están en mesa pero por si por si acaso vamos a sacar a odrin ya en plan cebo exactamente lo bloquea ya ha gastado el bloqueo en odrin cosa que me parece fenomenal porque este es mejor que odrin wow y porque ha muerto quisiera yo me pregunto vamos a ver inflige daño a la unidad superior en una cantidad igual a su poder pero no más de 10 no tiene en cuenta la armadura luego potencia la unidad inferior en la misma cantidad pero vamos a ver si el huevo tiene un punto porque se ha muerto no lo entiendo sinceramente que no lo entiendo me ha jodido todo mi juego ya está no tengo más que decir de verdad que vamos bueno vamos a ir despejando el camino que barbaridad desde el veo que vamos 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 a seguir esto lo vamos a tener que jugar de otra manera vale vamos a ir potenciando aquí a todos estos me da igual 5-5 ganas de todas formas tener que jugar con la resistencia venga fuera estamos iguales de cartas esto es esto va a morir esto se va a quedar en 6 esto es esto nada más saldrá seguramente la arpía bestia esta que da un punto de daño ahí está no hace daño a nadie perfecto vale los brujos otro brujo no correcto tú fuera vale Jennifer no está mal nos falta Shani por supuesto vale vale es el momento de hacer dos puntos de daño con Shironix porque tiene cuatro cuatro bichitos ahí y por lo menos les bajamos un poquillo supongo que lo suyo ahora es sacar ves descartarnos de una infantería bueno lo vamos a dejar para el siguiente turno y vamos a descartarnos vamos a jugar con esto y ya está perdemos una carta y listo es mejor guardarse a ves ahora por si acaso sale eso y no podemos descartarnos vale esto no está mal de todas formas yo quiero descartarme esta ¿cuántos tenemos? un soldado y otro soldado vamos a vamos a ver si nos da algo vale bueno no está mal sí porque luego podemos quitar un vale vamos a echar a estos no vamos a echar a esto para coger luego el comando y volver a meterlo si sale un comando claro no ha salido no claro habíamos echado antes los tres los tres exploradores de la franja azul es verdad que no lo había no me había dado cuenta entonces el comando ya había salido vale no importa vale aquí igual esto está perfecto perfectísimo ya ha salido todo lo equimara esto aquí ahora que no sirve absolutamente para nada vamos a sacar los brujos y llegamos al final este del tiempo esto es bastante bastante bueno vale y esto que vamos a hacer con esto creo que lluvia trueno de al sur lluvia torrencial una lluvia torrencial aquí bueno madre mía 11 puntos tiene que tener algo enorme ahí a ver a ver lo que es si servilla eso y no tiene nada que resucitar y ganamos porque no tiene nada que resucitar fenomenal es que renovar hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la verdad bueno bueno y mira que ha sacado sardinilla ha sacado también la bestia alada pero en fin en fin bueno una carta una carta que ya tenemos muchas del escaldo en fin bueno no sé ha habido de todo ha habido derrota empate y victoria por los pelos los puntos bueno hemos subido un poquillo teníamos 3802 ahora tenemos 3826 no me desagrada el mazo seguiré probándolo fuera de cámara porque la verdad es que es interesante pero bueno no está un poco muy potente muy potente desde luego el de monstruo o el de armadura el avalacarmo es más potente eso está claro pero bueno es interesante aquí me despido si os ha gustado ya sabéis le dais un like el dedito hacia arriba suscribíos y en fin hasta el próximo vídeo que no será muy tarde desde luego gracias por verme hasta luego